Periodista Vicky Dávila denuncia ser víctima de fuertes amenazas, calladita se ve más bonita. Según las evidencias, las amenazas han sido desde hace más de dos años. A través de redes sociales, la periodista Vicky Dávila denunció públicamente ser víctima de amenazas por parte de un hombre que se hace llamar Álvaro. Según menciona en su publicación, desde hace dos años ha venido recibiendo distintos correos en el que el sujeto le dice que calladita se ve más bonita o que no arriesga a su familia. Además, en varias ocasiones le ha hecho saber que está mucho más cerca de ella que lo que imagina. Algunos de estos correos también hablan de mi casa que es muy bonita. En uno de ellos menciona que estuvieron cerca de mí en momentos en los que realmente sí estuve en esos lugares, comentó. Ante esto, la periodista afirma que la denuncia formal está hecha en fiscalía, pero que el personaje que constantemente la está amenazando le advierte que nadie lo podrá descubrir y se urna. Siempre me insulta y amenaza por las denuncias que tocan a funcionarios del gobierno, agregó. De este modo, adjunta varios fragmentos de los correos que ha recibido a lo largo de dos años y se puede evidenciar que efectivamente la ha perseguido en distintas ocasiones, asegurando que ya sabe que anda con dos escoltas, que según él, no la cuidan bien. Asimismo, se puede ver que frente a varias declaraciones que ella ha hecho acerca de las protestas y manifestaciones que se han registrado en los últimos meses, el sujeto le asegura que ella es uno de sus objetivos, por lo que le advierte que es mejor que se quede callado.